No hay queja, más o menos anduvimos por donde queríamos y bueno, la conclusión que sacó es bastante positiva. Recuerdo decir que si quedaban de los 30 primeros venía dando votos desde Madrid, bueno al final viene en autobús, casi mejor, nos quedamos ahí un poco a las puertas de los 30 primeros, pero bueno, en esta carrera en concreto los segundos están muy caros, bueno, fue una carrera muy rápida desde el principio, quizás un poco más rápido de lo que debiera, me veía ahí entre los 25 primeros y tuve que aflojar, dosificar, caí un poquitín hacia el 40, 40 y algo, luego ya recuperé a eso, a lo que era mi posición natural. Al final me quedé ahí, pues vamos, a 10 segundos de los 30 primeros, a 30 segundos de los 25, pero claro, lo que decía antes, ahí los segundos están carísimos. Los 20 primeros es, vamos, la élite, somos subcampeones de Europa por naciones de cross, pues hay que decir que competían también muchos atletas que no contaban para la clasificación del Campeonato de España porque eran atletas pues de otra nacionalidad, que bueno, eso, como decía el comentarista de Tredeporta, hay que revisarlo porque aunque no cuenten para la clasificación sí que influyen para la carrera. Por ejemplo, vale, yo hice el 34, si quitamos a los atletas que no son españoles, pues hubiera sido el 29. Entonces, bueno, ahí, bueno, eso siempre se habla y nunca se acaba de aclarar del todo las normas. Me esperaba más o menos lo que vi, fue un carrerón, ahí están los mejores de España, en cualquier otro cross de España que haya es más fácil meterse entre los 20 primeros, aquí no, porque vienen todos, vienen los que vienen del 1.500, los que vienen del 3.000, los que están preparando maratón, los que, los crosseros puros y duros, además es obligatorio ir con la selección si no te pueden sancionar, si renuncias a ir sin motivo justificado, y yo me esperaba eso más o menos, y a nivel personal, pues, hombre, si me tengo que poner una nota me pongo un 8. Yo soy ambicioso, quería quedar entre los 30 primeros, no pude, el 34 es un gran puesto para mí, pero bueno, tengo más años para mejorarlo, no hay duda.